Iban los dos caminando a su pueblo Emaús Iban ellos comentando como murió Jesús En eso se les acerca un hombre y les pregunta ¿Por qué estáis tan angustiados? ¿Y qué platicas son estas? ¿Por qué estáis tan angustiados? Solo tú, Peirino, eres Y no sabes estas cosas ¿Qué pasó en Jerusalén? A Jesús el prometido Clavaron de un madero Hace ya tres días hoy Entonces el peregrino Junto a ellos caminando Les mostró las escrituras Acerca del Mesías No era necesario Que el Cristo esto padecera Y cumplido todo esto Resucitase al tercer día Acercándose a la aldea Hizo como que iba más lejos Cuando ellos se acercaban Y entonces ellos me ruegan Quédate hoy con nosotros Pues el día ya declinó Y sentado en la mesa Partió el pan y lo bendijo Sus ojos fueron abiertos Y entonces le conocieron Que el Cristo Resucitó ¡Solverlo! 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 Hasta que me decidí para hoy ser bautizado Y lavar mi corazón y olvidarme del pasado Al salir yo de las aguas y otra vida es para mí Ahí quedaron mis pecados, también quedó a mí sufrir En aguas del mar profundo, ahí quedaron ya mis penas Hay morillo para el mundo y camino hacia donde yo voy Música Cristo cambia corazones que le piden de verdad También sana las heridas que te causan la maldad Sale hoy tu corazón para que Dios pueda entrar A lavarte tus pecados y a darte felicidad Nuevamente hoy te invito a que vengas a escuchar Las palabras de un Dios bueno Que te quiere rescatar O sea, si te quiere rescatar O sea, si te quiere rescatar No, 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 no ¡no! Ya pronto se llega el día Cuando mi Cristo vendrá A levantar a su pueblo Que le ha servido en verdad Que se ha guardado sin manchar De este mundo engañador Y en santidad ha vivido Siendo fiel a su Señor El Rey de Gloria ya viene Listo debemos estar Arrepentidos y limpios Que no nos vaya a dejar Hay que empezar desde ahora A buscar más al Señor Contrictos y humillados Con reverencia y temor Escrito está en su palabra Que debemos develar Que estemos bien preparados Orando él sin cesar Pues nadie sabe la hora En que Cristo ha de venir Hay que despertar del sueño Ya no hay tiempo de dormir Ya no hay tiempo de dormir El Rey de Gloria ya viene Listo debemos estar Listo debemos estar Con reverencia y temor Con reverencia y temor Con reverencia y temor El mundo no hay tiempo de dormir El mundo no se da cuenta De lo que va a suceder Y en su palabra nos dice Que Cristo habrá de volver Todos queremos ser salvos Nadie se quiere quedar Si no estamos preparados Él nos tendrá que dejar El Rey de Gloria ya viene Listo debemos estar Arrepentido sin Dios Que no nos vaya a dejar Hay que empezar desde ahora A buscar más al Señor Contrictos y humillados Con reverencia y temor Contrictos y humillados Commission nohart Música Duro es el camino que me has marcado Señor A veces tengo pruebas que a mi alma entristece y me hacen llorar Pero al momento recuerdo las palabras del Señor Que me alienta a mirar adelante y me dicen Hijo no temas, siempre a tu lado estaré Yo estoy decidido para servirte Señor No me importa el sufrir, no me importa el llorar Yo sé que Cristo me escucha cuando le clamo a Él Y aunque la prueba sea dura, en su nombre venceré Al recordar que mi Cristo Por mi sufrió en una cruz Se acrecenta mi fe Y aunque mi vida perdí Con mi Cristo viviré Yo estoy decidido para servirte Señor No me importa el sufrir, no me importa el llorar Yo sé que Cristo me escucha cuando le clamo a Él Y aunque la prueba sea dura, en su nombre venceré Como un relámpago Jesús Así vendrá Como está escrito, así se cumplirá Por eso hermanos, debemos de velar Y cuando Él venga, con Él nos llevará De allá del cielo, la trompeta sonará Los que estén muertos, en Jesús despertarán Los que vivimos, nos iremos a gozar Ya todos juntos a la patria celestial Jesús se adviene en las nubes otra vez Y a sus promesas siempre ha sido fiel Segunda vez Jesús descenderá Pues Él lo dijo y así se cumplirá No falta mucho para irnos con Jesús Ya no se tarda Ya no se tarda la venida del Señor Hay que estar listos para irnos a gozar Con Jesucristo por toda la eternidad Con Jesucristo por toda la eternidad Segunda vez Jesús descenderá Segunda vez Jesús descenderá Pues Él lo dijo y así se cumplirá Jesús se adviene en las nubes otra vez Y a sus promesas siempre ha sido fiel Segunda vez Jesús descenderá Segunda vez Jesús descenderá Pues Él lo dijo y así se cumplirá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh Jesús, Rey de Reyes mi Señor y Dios Sé que eres todo para mí Dame fuerzas mi Señor Oh Jesús, yo no quiero las riquezas no Yo prefiero serte fiel Señor Dame fuerzas mi Señor Cuando veas que no puedo ya No me dejes perecer mi Dios Multiplícame las fuerzas de amor Quiero verte mi Señor No me dejes perecer mi Señor Oh Jesús, yo prefiero el sufrir por ti Que vivir como un necio a ti Te prefiero siempre a ti Oh Jesús, lo que quiero es sentirte en mí Te prefiero muchas veces ir Y con eso soy feliz Cuando veas que no puedo ya No me dejes perecer mi Dios Múltiplicame las fuerzas de amor Quiero verte mi Señor No me dejes perecer mi Señor Hoy como aquel día Hoy como aquel día Cuando tú decidiste No me dejes perecer mi Señor Guarda siempre tu alma En los preceptos del Señor Dios te bendiga Padre y hermano Guarda siempre tu alma Obrando con amor No te desalientes No te desalientes No temas ni desmayes Que mi Cristo amante Te dará gran galardón Eres ese hombre Que Dios nos ha dado Para cuidar su pueblo Que le sirve con amor Eres ese hombre Eres ese hombre Que su vida ha consagrado Dejando la gloria De este mundo engañador Dios te bendiga Padre y hermano Guarda siempre tu alma Obrando con amor No te desalientes No temas ni desmayes Que mi Cristo amante Te dará gran galardón Se escucha una voz Muy fuerte y sonora La gente no escucha La gente no escucha Esa voz salvadora Es la voz de Dios Que muchos ignoran Que quiere salvarte Que quiere ayudarte Y que vengas ahora Amigo escucha la voz Del que los que te llaman No despues si en la voz Que con tierno cariño Te habla Con sus brazos abiertos Y Cristo te sigue esperando Ven ahora Pues Cristo te ama No sigas vagando Pero Honestly no escucha la voz Muy pronto esta voz, nos escucharás La voz de mi Cristo, que vida nos da Ven ahora, me quieres salvar Atiende esta voz, quizás ya mañana no se va a escuchar Amigo, escucha la voz de que hoy te llaman No desprecies la voz, que con tierno cariño te habla Con sus brazos abiertos, mi Cristo te sigue esperando Ven ahora, pues Cristo te ama, no sigas vagando Ven ahora, pues Cristo te ama, no sigas vagando Amigo, escucha la voz, que con tierno cariño te habla Vagaba muy triste, viviendo en el mundo Andaba yo perdido, sin Dios y sin amor Pero un día glorioso, llegaste a mi vida Cambiaste mi tristeza, por gozo y amor Señor yo te conozco, porque me has salvado Mi vida has comprado, con tu muerte en la cruz Tu sangre inmaculada, limpio ya mi pecado Y hoy agradecido, te alabo mi Señor Música Música Gracias a ti hoy soy salvo ¿Por qué? Porque me has librado, del lobo cien a gozo En el que un día viví Ahora solo te pido, guardé fiel mi alma Hasta este día glorioso, que contigo yo esté Señor yo te conozco Señor yo te conozco, porque me has salvado Mi vida has comprado, con tu muerte en la cruz Tu sangre inmaculada, limpio ya mi pecado Y hoy agradecido, te alabo mi Señor Señor Y hoy agradecido, te alabo mi 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 Señor Ya viene Cristo muy pronto Viene cruzando los cielos Viene llamar a su pueblo A vivir en el cielo 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 Ya viene Cristo muy pronto Ya veo sus profecías Ya siento mucha alegría Y mi alma suspira Por ese hermoso día Y mi alma suspira Por ese hermoso día Viene Cristo, viene, viene Viene Cristo ya por mi Y con la hermoso día Y con la hermosa del viento Volare a su encuentro 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 Ya viene Cristo muy pronto Ya viene Cristo muy pronto Viene a llevar a su pueblo Y quiero estar preparado Quiero estar consagrado Quiero estar consagrado Quiero estar consagrado Pero no voy a orar Quiero estar consagrado Cuando se oiga el estruendo Y que se abra el cielo Y que me diga mi Cristo Bendito de mi Padre Ven a morar conmigo Bendito de mi Padre Ven a morar conmigo Viene Cristo, viene, viene Viene Cristo ya por mi Y con la hermosa del viento Volare a su encuentro 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 Gracias por ver el video